Hola a todos, soy Fraylock Argento. Y vengo con una opinión de las rebajas de verano de Steam de este año, 2020. Este año las rebajas empezaron el 25 de junio, y terminarán el 9 de julio. Y la temática de esta ocasión es una especie de monstruos que van de vacaciones. En esta ocasión no hay un evento especial, pero lo que si hay, es una nueva implementación para Steam. Se trata de los puntos Steam y la tienda de puntos Steam. Se trata de unos puntos que se nos entregan al realizar cualquier compra, y se nos entrega una cantidad proporcional a la cantidad de dinero gastado. Pero no te dan puntos por agregar saldo a tu cuenta, o comprar en el mercado de la comunidad. Anteriormente ya se había implementado la idea de puntos por compras, como en las rebajas de año nuevo lunar, y las horribles rebajas de verano del año pasado. Pero en esta ocasión lo han perfeccionado de una forma muy agradable. Ahora con estos puntos podemos visitar la nueva tienda de puntos, que en esta ocasión, no terminará cuando terminen las rebajas, sino que estará abierta todo el año, es una nueva mecánica que llegó para quedarse. En dicha tienda podremos comprar pegatinas animadas, cosa que ya implementaron en tiendas de puntos pasadas, pero ahora, determinados juegos, también tendrán sus propias pegatinas animadas, así que podemos elegir entre más variedad. Y cada día puedes reclamar una pegatina gratis. Efectos, para enviar durante el chat, como globos y confetis, pero esta vez no serán de usos limitados como en ocasiones pasadas. Algo increíble que pusieron en esta tienda, son avatares animados, fondos de perfil animados, y decoraciones para nuestro perfil de Steam. También se pueden gastar para enviar unos premios, para reseñas, capturas de pantallas, incluso a artículos de workshop, como una felicitación especial por su trabajo, que también le dará unos puntos al usuario dueño de la publicación. Y lo más increíble de todo, es que podemos usar estos puntos también para comprar emoticones y fondos de perfil de juegos. En lugar de formar la insignia o comprarlo con dinero, ahora podemos comprarlos por puntos. Esto es algo genial para los que coleccionan emoticones y fondos. Me parece excelente agregar una forma alternativa para adquirir estos artículos, como las gemas añadidas hace años, como una forma alternativa de adquirir cromos, en lugar de comprarlos e intercambiarlos. Aunque tiene unas limitaciones para que no se abuse de ello. Como que solo puedes comprar emoticones y fondos de perfil de juegos que tengas en tu biblioteca, y los artículos comprados con puntos, no se pueden vender ni intercambiar, y solo se puede comprar una unidad de cada uno. También independientemente de los puntos, estas rebajas tienen cromos especiales como es costumbre, solo que ahora únicamente te regalan uno por día. Y una última cosa, anteriormente con los puntos se podría comprar un descuento para una futura compra, que costaba una enorme cantidad de puntos y el descuento no era mucho. Ahora ese descuento está disponible para todos, pero solo se puede usar una vez, y se aplica para una compra de una cantidad específica o superior. Me parece excelente, dado que ese descuento era la peor forma de malgastar puntos, ahora que sea gratis me parece un acierto. Bueno, resumiendo todo, fueron unas grandes ofertas. Tal vez no tuvo un gran evento, pero la edición de esta tienda de puntos y hacerla permanente por todo el año, realmente lo compensa. Mucho mejores que las del año pasado. Y aparte de todo el asunto de las rebajas, también hicieron una mejora para la edición del perfil de Steam. Ahora está más organizado para cada personalización, y se pueden cambiar sus colores. Algo interesante para tener en cuenta. Y bueno aquí termina mi pequeña opinión. ¿Ustedes qué opinan? No se olviden comentar. Ahora me despido, chau, nos vemos cuando me vean.